Derramar alcohol sobre la herida y el corazón pensando que eras mía ¿Cómo decirle que nunca fuiste mi alma gemela? Pa' que te recuerde sin que duela, dime cómo hiciste tú Para decirle que si tú pudiste también puedo Olvidarte y empezar de cero, así como hiciste tú Y es que ya perdí la cuenta del tiempo que ha pasado Ya van más de cien botellas desde que no estás a mi lado Te fuiste y yo no estaba preparado Y yo que era un buen muchacho, ya me la pasó borracho Y es que nunca entendí, si todo te lo di, ¿qué pasó? Te di mi vida y aún así faltó Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!